A ver, vamos a ver la historia de Chula. ¿Se la dirige a Cata? A ver qué dice la Chula Home, que ingresa el lunes nuevamente a la casa. A ver... Acabo de salir de GH. Ajá. Y reflexionaba mientras manejaba. Ajá. Que tiene nada la frase que dice Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Estoy anonadada de observar cómo eligo de determinadas personas... Anonadada. Se ha montado arriba de un tiranosaurio rex y se ha elevado con un cuete en el orto hasta la estratosfera. Ah, se había subido el pony, quiso decir, no había entendido. Che, qué lindo que estoy en serio, boludo. Vaya arriba, vaya arriba alto. Y ha hecho que ciertas personas se crean más que los simples mortales. Se subieron un tiranosaurio rex con un cohete en el centro del orto y se subieron a la estratosfera, dice. Simplemente por el hecho de aparecer en una pantalla de televisión. ¿Me lo decías a mí, chula, que aparecí en bendita? Culminaba mi reflexión analizando y pensando qué importante que es la humildad. Qué importante que es la humildad. Gracias, chula. Por favor. Por favor, ubiquémonos. Por favor. Nadie es más que otra persona. Sí, algunos sí. Por ejemplo, Messi es más que yo. Mucho. Por aparecer en un programa de televisión o porque te paren por la calle y te pidan más o menos fotos. Nadie es más que otra persona. Humildad y humanidad ante todo. Bueno, la chula. Muchos dicen para Cata fue esto. Muchos dicen que fue para Cata. No lo sé. No sé qué había pasado antes. Pero bueno, ahí están las cosas. La casa y el afuera también que nos está brindando el contenido y últimamente, hace unos dos, tres días ya que no pasa más nada. Pero bueno, acá seguimos en la noche de Play the Show poniéndole onda. Atentos todos los que no estén suscritos. Suscribite. Puedes decir, ¿para qué me voy a suscribir si termina Gran Hermano? No, acá tranquilo que todavía hay. Todavía hay más. Vamos a ver un poquito más. A ver. Che, me decías mientras tanto que si lo había visto a Licha de Spider-Man en lo de ver o lo sano, lo busqué ahí. Pregunto. ¿Viste que están diciendo que Furia se suma al equipo de Millet? Ya dijimos que es falso. Eso es totalmente falso. Ahora yo me pregunto. ¿Licha será ministro de Economía? Pregunto. Por el paquete de medidas que tiene entre las piernas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede corroborar esta información? Jugó Bull Terrier, ¿eh? ¡Oh! ¡Lichandro! ¿Alguien sabe si Licha es verdulero? Porque está vendiendo berenjenas. ¡No! ¡Qué Penélope Cruz! ¡Por favor! ¡Qué tamaño, eh! ¡Qué tamaño! La envidia de muchos, ¿eh? No por ustedes, yo, no por mí. ¡Por Dios! ¡Es Licha! El Penélope Cruz que tiene, eh. Siempre lo jodieron por eso. Siempre... Siempre lo jodieron por eso. No, no es que me fijo. Es que... Lo esencial es invisible a los ojos. Es inevitable a los ojos, diría yo. Guarda, chino, que te... ¡Qué cuerpo! Te apuñalan. ¡Qué lindo Licha de... Sí, ahí se tapó, sí se tapó. Se tapó, se tapó, mirá. ¡Por el amor de Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Me quedé sin palabras, che. ¡Qué paquete! ¡Qué paquete! Che, bueno, dicho esto, visto esto, mejor dicho.